Sigo perdido, me veo por las noches, borracho y confundido Buscándote y dime si lo has sentido, dime si lo has sentido Sabes y sientes que este no es el fin, pero ya no me siento en mí, así que dime Así que dime Reflejos pelirrojos, lágrimas en los ojos, sentidos flojos Pierdo la razón cuando enfoco sin dirección a la sensación que voló por nuestra habitación Solo puedo decir adiós, joder, lo odio, pero sigo perdido Joder, lo odio, pero sigo perdido Sigo perdido, me veo por las noches, borracho y confundido Buscándote y dime si lo has sentido Un sentimiento sin amor no sirve de nada Volveré hacia ti, a las buenas o las malas Para que me quites la ropa, para beberte sobre mi copa Hasta verte y vete de camino hacia mi boca Sigo perdido, me veo por las noches, borracho y confundido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!